Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, ya que solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y salto de duro No te quite ahora, que solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro Para saber una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero perderse el futuro Balanzar la locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás, ven a danzar Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero perderse el futuro Balanza, que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Oye, 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 oye Es para quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás, ven a danzar Futuro Oye, oye, oye A los manos Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Aionix